¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal, donde hoy estamos en Roblox desde mi iPad, porque como saben tenemos una sección de videos donde voy a estar probando varios juegos diferentes desde este dispositivo, porque yo soy de computador y jugar desde aquí se me dificulta muchísimo. El día de hoy vamos a estar probando otro juego diferente, quiero que dejen like si quieren que siga jugando juegos diferentes desde el iPad como muchos de ustedes lo hacen y también que me los digan en los comentarios cuál quieren que juegue. Así que vamos, muchos likes para seguir con esta sección y seguir jugando desde el iPad y pues bueno el día de hoy chicos le toca nada más y nada menos que al juego del corredor del infierno. Vamos a ver qué tal nos va chicos, es como Tower of Hell pero un poco diferente, así que deséenme suerte chicos y vamos esos likes. Aquí estamos ya chicos en el corredor del infierno, no sé qué tal nos vaya a ir, me puse estas estelas que son muy bonitas, color rosadas combinan con mi ropa, aquí está. Ya saben que este juego es igual que Tower of Hell, pero en lugar de subir es hacia enfrente, vamos a ver si logramos cruzarlo chicos. Hay una manera de hacer trampa y poder ganar, ¿cómo la ven? Si miro que muero mucho, voy a utilizarlo y voy a intentar ganar esta torre haciendo trampa chicos. Así que bueno, espero no utilizar ese modo porque sería gastar robots y no quiero gastar robots, no quiero hacer trampa, así que vamos, creo que lo estamos haciendo bien chicos. Saltamos por acá, saltamos por arriba, no empezamos con la primera muerte, empezamos con la primera, no quiero hacer trampa, a las cuantas veces que pierda hacemos trampa chicos, yo creo que hasta la tercera, ¿no? Vamos a ver, mi paciencia hasta donde me dura, vamos, si me dejan like chicos, cada like de ustedes es suerte para yo poder ganar, así que vamos, clic en ese botón. No, no salté al último, ¿vieron eso? No salté, bueno, 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 la tercera es la vencida chicos, me está colmando la paciencia, pero tenemos una oportunidad más, vale, mínimo hay que llegar a un nivel lejos para poder hacer trampa para que valga la pena esto, así que le damos tranquilas, tranquilas, saltamos, saltamos. Hay que hacerlo medio despacio porque nadie nos trae rápido chicos, como les digo, para mí esto es un gran reto porque yo estoy acostumbrada a jugar de computador, no de esto. Pero bueno, bueno, si lo hacemos despacio tal vez nos vaya bien, perfecto, llegamos aquí, aquí hay que hacer nuestra primera trampa chicos, vamos a hacer trampa porque en serio que a mí esto me colma la paciencia. Vamos a pagar un checkpoint, o sea que si pierdo me va a regresar hacia acá. No, pero que lo acabo de comprar, lo acabo de comprar, ok, voy a volverlo a comprar porque si muero me van a regresar hasta el inicio porque creo que solamente vale por una vez, así que bueno ya... No, acabo de pagar nuevamente y ya he muerto, what, cuántos robots necesito gastármelo, vamos a intentar pasarlo, vamos a intentar pasarlo chicos porque ya gasté dos veces robots, creo que cuesta 45 robots cada checkpoint, o sea que ya llevo 90 robots gastados ahí y morí. No, ahora sí, creo que aquí valdrá la pena pagarlo porque ya no quiero cruzarme aquello, ok, vamos a pagar otros 45 robots, ay, vamos, trampas, ni modo, hagamos trampa porque desde esta aplicación, desde esta aplicación, no, desde este, este dispositivo es muy difícil, en serio, muchos de ustedes dicen, Carola, que yo juego desde teléfono y es muy fácil, o yo juego desde mi iPad y es muy fácil, chicos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Es que yo soy de computador desde que inicié en Roblox, así que esto es muy difícil, voy a comprarme otro, no sé si debe hacerlo, pero yo creo que sí porque si no van a regresar al otro nivel de atrás, pero bueno, espero no morir, vamos, ahí la llevamos chicos, ya casi llegamos a la mitad, ¿no? Oh, por acá no es, es por el otro lado, burra cabezona, regrésate, vamos chicos, poco a poco lo vamos a lograr, oh, no olviden compartir este video con todos sus amigos, chicos, para que me ayuden muchísimo, y recuerden también que si van a comprar Roblox, utilizar el código de Carola20, ¡miren! Estoy a punto de caerme, acaban de ver eso, no inventen, no inventen, vamos a saltar por acá, saltamos, ¡ay! Con trampa es más fácil, chicos, pero que se necesitan buenos Roblox para una persona tan noob como yo, ¿vale? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No sé si tengo que seguir comprando checkpoint, chicos, no sé. Ok, miren, ahí está, ahí está la, ¿cómo se llama? La meta, chicos, allá está la meta, falta muy poco, uh, eso casi me toca. Eso estuvo a punto de tocarme, pero no me tocó, ahí la llevamos, ¡ah! Perfecto, perfecto, chicos, este de aquí sí va a estar difícil. Vamos a comprar otro checkpoint porque yo sé que aquí voy a morir, esto está delgado, chicos, a ver, ¡ah! Suerte, por favor, suerte. Poco a poco, ahí la llevamos, la llevamos, la llevamos, ¡perfecto! ¡Ahí está! Me dan ganas de comprar otro checkpoint aquí, chicos, porque si pierdo y me regreso hasta el gris, no quiero... ¡No! ¡Morí, no salté! ¡Qué burro cabezona! ¡Ah, ahí está, ahí está, ahí está! Ahora sí vamos a comprar otro. Lo desperdicié, chicos, lo desperdicié. Bueno, 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 ahí está. No sé cómo se utiliza esto, yo creo que estoy comprando muchos checkpoint y no era tan necesario comprarlos todos, pero no me quería arriesgar, chicos. ¡Oh! Solamente me cae este nivel rosa, si me lo cruzo ganamos. Si no cruzamos este nivel ganamos, chicos, no quiero perder, por favor, no quiero perder. A ver, ¿cómo le hago? ¿Por aquí? Ahí está. ¡Ah! ¡Nos lanzamos! ¡Uy, yo pensé que iba a caer en el otro lado! Ahora sí, ¡saltamos! ¡No! ¡Vieron eso! ¡Morí! ¡Oh, no, bueno, es que no me regresó! Otro checkpoint. Chicos, no sé cuántos robots estoy gastando, pero lo que sí sé es que tengo que cruzarme la torre. Nunca había hecho tanta trampa como el día de hoy, pero es que quiero un video bonito donde me cruce la torre. Bueno, donde me cruce el corredor. ¡Uuuh! Casi caigo a lo rosa. Casi caigo a lo malo. Bien, bien, vamos a agarrar guiada. Corremos y alcanzamos. ¡Bien! ¡Oh! ¡No voy a salvar! ¡Oh! ¡Pase la torre, chicos! ¡Pase la torre! ¡No lo puedo creer! Necesito una captura de esto. Necesito una verdadera captura de esto, de pantalla. A ver, vamos a tomar una captura acá saltando. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡La tenemos! ¡Bien, chicos! Espero que les haya gustado mucho este video. Yo sé que sí les va a gustar y no porque hice trampa, pero eso es lo que tengo que hacer para ganar. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse y dejarse un like. Y nos vemos hasta mañana con un nuevo video. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.